vamos con 15 rojos al ganador ok vamos a continuar acá con el siguiente torito esta noche acá a través de fútbol y más placas que le ha parecido la correa aquí estamos casi a los lomos se viene el círculo de los valientes así hay un buen premio bueno viene el primero el primero para el círculo de los valientes tenemos un representante de la vecindad del chavo ese concurso que se llama el círculo de los valientes bueno obviamente la gente ese círculo oiga el que se va saliendo de ese círculo va alando y los que se quedan ahí y se están aspirando por la plateca para ayudarle para ayudarle oiga si entonces ahí estamos viendo la gente oiga lo que no hace la gente por planta oiga ya la vaquilla es que esa vaquilla es suelta oiga pero es que no se acerca no se acerca esa vaquilla esa vaquilla no se acerca ahí oiga vea ahí vamos a ver como ahí está tres, seis, nueve oiga 15 rojos dice que es el premio oiga 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 dice que está Renko está Renko ese dice oiga porque dice que está con la muleta de mano esa que está con la muleta de mano y dice oiga uno oiga 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 uno oiga oiga iba a decir que uno menor pero no todavía están adentro oiga oiga ese verde el verde es medio mantón vea el carajillo verde el chamaco e ya se echó no es cierto se fue penal en el área la próxima de verdad la próxima de marques área claro claro yo cae se hace bien el marca vamos a ver qué pasa ya se levantó la vaquilla ahora resulta que ahora hay ocho ahora si ahí la tienen adentro oye qué nombre que se le van a hacer acercando nada que se le van a hacer acercando se ganan los 15 rojos en este momento estamos viendo ahí donde la ay llegó otra, llegó otra nuevo ay 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 avisen, avisen, avisen muchachos así no avisen así no avisen oiga no se va saliendo, una segunda vaquilla así se levanta ahora si se fue la camiseta negra chavos hasta luego gracias va jalando el de negro va oiga qué susto se pegaron ahí no veo ahí está el chavo no, el chavo del ocho ah sí no veo mira si es cierto el chavo del ocho solo falta el quinto nada más oye es igual esto vamos a ver ahora quedan seis nada más oye saqueco decime simpatía saqueco oiga no, solo falta que haya queño oye la chilentina estaba por ahí también la chilentina oiga definitivamente es emocionante emocionante se está poniendo esa cosa oiga y ya casi viene la montadora oiga cuatro tonos montados van a salir hoy el macho carvallo oiga vea 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 lo vea lo vea lo oiga casi de lo tengo cinco no la carne no la carne ahí está el chavo ahí está el chavo vamos a ver quién le llega ahora hay cinco nada más ahí poco a poco van quedando menos participantes tirando con los quince rojitos vamos a ver quién le llega a la vaquilla llávela recuerden que la espalda tiene otra recuerden que la espalda tiene otra hay que pellizca oiga no se había dado cuenta que había otro por ahí por el chavo vamos a ver quién le llega esto es un dos por uno dale hecho dos por uno dos por uno así es mientras uno corre se puede tomar la otra vaquilla oiga según esas vaquillas dice no hombre que le voy a dar que se gane quince rojos oiga y si se van dos las vaquillas son las que ganan los quince rojos se pusieron a brinar al mismo tiempo las dos vamos a ver quién le llega como que dice está orinando por el malde ojo oiga vea 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 otro mal oiga y te siguen cinco el que haga mejor las cosas el público es el que le va a decir al final el público es el que va a decir toda la vana así es se va a ganar cuánto es el premio quince rojitos quince rojitos lo que ustedes quieran hacer ustedes lo pueden hacer oiga le van a dar chancha a los cinco primeros lugares se van a ganar quince rojos dejenos a ellos dejenos a ellos cinco porque ellos son los que están luchando por quince mil colones gracias a nuestros argentinos patrocinadores ya pueden salir del círculo muchachos quedan veinte segundos oiga 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 mierda oiga el agredado oiga el UVA oiga si la los aplausos vamos a ver si se la pegamos con el ganador a el ganador de soda y cafetería rústica 100 metros este de la escuela central en salchín norte teléfono express 24 54 35 03 salen los lazadores el saludo cordial para luis alfaro para todos su atento personal en cafetería rústica el pollito de la rústica y no lo bueno oiga y resulta que también amalia amalia si es la hermana de luis y el esposo llamar ya lo conocieron por señal ya ya y también para todos ellos el cordial saludo oiga esa canción le dice que no se va 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 si se va oiga y se van los dos enpeña ah eso son las vaquillas son dos vaquillas si se van las vaquillas no 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 son todos son vaquillas exactamente oiga esa canción oiga hasta esta canción en todos lados sale ah esta de moda esta de moda no pero oiga esa canción nunca se va ya no se va no se va si sigue de moda 25 años ya se fueron ya se fueron ve que si se va bueno ya se fue la vaquilla entonces ya aguardaron vamos a esperar el siguiente torito entonces vamos a ver quien es el ganador entonces vamos a ver yo sigo apostando por el verde ah el verde vamos a ver si la pegamos oiga si la pegamos yo le invito a comer ojalá que la pegue entonces oiga oiga hoy estamos feo no hay que no ha venido Andrey Andrey es el que va a comer aquí hay que llamar a Andrey ya hay que llamarlo hay que llamarlo Andrey tengo 20 robos de Wendy ah no ahí esta Wendy también hay ahí si no lo comuente los venidos del Lacteos Nere así que también nos dieron 10 rojito más entonces vamos a cambiar aquí bueno ya se fueron las dos vaquillas para los siguientes premios a ver les esperamos a saber quien es el ganador vámonos son cinco el verde y el de blanco también son cinco el de gris el mechú y el blanco aplausos por el chavo negro chavo negro no eh la roja el hermano aplaudieron ahora va a decir Kiko no me simpatizan aplausos por el maje de verde a ver eh la pegamos ah va ganando hasta el momento es el numero uno oiga y tiene huevos a usted le va a tener que invitarme a la comida mira que embarcada ah aplausos para el de gris ya han ganado el de verde va ganando el de verde el maje de panta colón aranga oiga esta patada la cosa aplausos para el de verde aplausos para el de verde aplausos para mechas a ganar el de verde a ganar el de verde para mí el de blanco ese es el 8 aplausos para el de negro ah se tiene el pueblo en el de blanco ya y por 8 veces entonces mira cuánto le echó aplausos para el madre verde aplausos para el madre verde ah no si se la llevas de blanco el de blanco oiga el de blanco oiga que salvaje me acaba de pegar yo que dice 10 y 10 ah bueno hagamos una gara usted me invita yo le invito ah si esta bien venga usted paga el plato mio yo pago el plato suyo ahora voy a pedir por ser doble yo ahora voy a pedir por ser doble yo vamos a ponerle 12 rojos si alguien quiere echar mas le ponemos mas 12 rojos viene el siguiente torito entonces y un extintor gracias a los amigos de Cipsisa recuerde que los amigos de Cipsisa vamos estamos invitándose a donde a donde me puede invitar en Soda y Cevichera Daica que tiene gran variedad de deliciosos platillos excelente ambiente familiar y muy buena atención Soda y Cevichera Daica a un costado de la iglesia católica en San Juan de Sachi oiga si ahorita después de la transmisión vamos para Daica ahí viene viene el torito se viene el pañuelo oiga que lindo toro este de nombre el Sarchi oiga es el Sarchi ese dedicado al pueblo como se llama el Sarchi vamos a ver quien le llega los toros arrieteños toros lindos hermosos le pasan mechas a 120 km por hora 3 coloches 3 coloches de J vamos a ver quien le quiere llegar ahí esta colita lleguele colita una vez yo iba en una moto y yo iba a 100 a 100 iba yo a 100 yo pensé que iba rápido no hombre viene el escándalo de esa moto no pasó rindeve ya no se llama rindeve no hay que correr no hay que correr mucho de moto no no fue peligroso hay que ser precavidos y y recuerden Ana Sara ya a Marco a Marcos se fue a caballo ayer no vino hoy se va para Puriscal se va para Puriscal dijo que necesitaba comer chicharrones Allá anda una torera, ahí estamos viendo Oye, oye, no la veo ¿Dónde están los palientes? ¿Dónde están los palientes? Ya casi le digo Tengo entonces 12.000 colones Lo voy a aumentar 15.000 colones 15.000 colones de premio Ahí van 5 de lácteos Los amigos del Arte Onere Vamos a verle, gracias A los amigos de Muebles Chequelón también Los vistamos a 20.000 colones Oiga, los premios están buenísimos hoy ¿De quién se robó con Eva? Está buena la premiación hoy Oiga, en el próximo toro voy a mantener yo al nuevo Va a ir, va a ir ¿De qué se anima? Yo me mando, por 10 rojitos que no hay uno Debe contarle que Catarata Tesoro Escondido En los Bajos del Toro de Salchín Ofrecen excelentes paquetes de aventura Donde puedes visitar 5 lugares a nivel de río Recuerde Catarata Tesoro Escondido En los Bajos del Toro de Salchín Norte Teléfono 88968017 También le ofrecen, oiga Servicio de restaurante para quien viste allá En Catarata Tesoro Escondido Hay que darse la vuelta ahí al Tesoro Escondido Dicen que es precioso, lindísimo No han habido levantines esta noche Pero, no, no, casi casi Han estado cerca, pero no Oiga, parecen a esa prisa Se quiten que el barco y nada Casi, casi Casi, casi Y el domingo juega Sarchín Fútbol Club En el Pérez Conejo 11.15 de la mañana Y todos invitados Contra, contra que buscamos Del ceviche que le gusta a usted Ah, el cambote Ah, el cambote, sí, cierto Buenísimo ese Oiga, y usted come O usted come Sí, sí Come el ceviche de cambote Y anda siempre, mire Con contento y alegre Ah, sí, sí Tiene mucho fósforo, ah Ah, sí, oiga Vamos a ver Vamos a ver Quien le llega Quien le llega Venga, lléguenle Flacaces Ya me bajo yo Y me voy para allá, ah Y el rojito Imagínese Oiga, oiga Oiga, oiga Oiga, minuto y treinta Oiga Se acabó el tiempo, muchachos Ya se lo van a llevar No es el hombre de Santana Y no hay nadie que ha ganado Nada No gana nadie hoy Vean, mañana Mañana hay carnaval A partir de las cuatro de la tarde Así que estamos invitando a todo mundo Y recuerde que puede dejar su vehículo En un lugar seguro Mientras disfruta de las actividades De las fiestas de Sarchí En Parqueo Sarchí Costao Suroeste De los semáforos Del Parque Sarchí Norte Horario especial Hasta las once de la noche Parqueo Sarchí Teléfono 86 84 2042 Parqueo Sarchí Usted los puede buscar en Facebook Para más información Vamos a ver quién le llega Tengo 20 rojitos Oiga, son 20 rojitos ahora Va subiendo la cosa Cada vez se pone mejor Premio Oiga, me van a ganar De bajarme Cuando falte medio minuto A ver si me lo gano Nada, viva usted No, nada, tonto Todo es de Liberia Uy, 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 uy Quintas, no Quintas, no Quintas Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, vámonos Buena de aquí No, no, no le pasó nada Eso no pasa el susto, ah Nada más que le sacaron Toda la amea, ah Ya no tiene ni una Oiga, yo a mí me lo ha pasado lo mismo, ah Son como de una, estos cabrón Imagina que yo ni me levanto Seguro de ahí Bueno, vamos, seguimos disfrutando Son 20 rojos Oiga, yo creo que ya, ese hombre ya se quedó No, yo ya he de hierro, por lo menos Ese hombre, ah Vamos a ver quién le llega Al cachete Por lo menos con pasivo en el susto, ah Hierro para la anestesia, por lo menos Oiga, para el pal de palicitante Hasta que se mira palidito, chaval Oiga, pero ese muchacho no era, no era morenillo Era moreno, ah Se ve como palio, ya, como amarillo Quien le llega, 30 segundos Para que va blanquifico, ah Sí, sí, sí Oiga, ya voy a meterme Ya 30 segundos Vamos a ver quién le llega Es el tiempo para que vaya Pues aquí que baja ya se va a dar 20 segundos ¿Está bien? ¿Está bien? Oiga, ahora sí estamos en problemas ¿Por qué? No ha llegado Andrés Y ya Wendy se fue ya Ya se fue Ya no la veo Estamos listos ya Estamos en problemas, ah Así es Bueno, yo les cuento a todos ustedes Que si necesita planos, avalúos, diseños de planos de catastro Curvas de nivel, inspección y construcción Alfaro y arquitectos es la solución Alfaro y arquitectos son profesionales en topografía Arquitectura, ingeniería civil Alfaro y arquitectos a sus órdenes 40 metros norte De la Mutual a la escuela En clínica salud y ejercicio En Sanchín Norte Responsabilidad y experiencia para usted Ya se va a ir, ya se va a ir el torito Ya llevamos cuantos, como 5 o 6 5 ya Y luego vienen los 4 monta Ah, así Ya, ya lo van a soviar el torito Oiga, y hacia afuera uno logra ver las atracciones, los juegos Oiga, por ejemplo, allá enfrente está la rueda de Nueva York La rueda de Nueva York No, es la rueda de Chicago Ah, me confundí en Ciudad de Estados Unidos Es que sí, sí Y la otra, ¿cómo se llama? El Sky Master, ¿no es? Habría que ver por qué se llama así, ah, rueda de Chicago Ah, seguro, allá sí, mentón seguramente, ah Es originaria de Chicago, seguramente Oiga, recuerda, esa comida rápida se llama la hamburguesa ¿Ustedes saben por qué se llama así? ¿Por qué? Porque fue hecho allá en Hamburgo, en Alemania Ah, no sabía, buen dato Ah, allá sí mentón, oiga Si se hubiera inventado, por ejemplo, el Cartago, ahí le dicen la cartaginesa, ah Así es, si se hubiera así, en la abuela Eh, la manujita, a la abuelense A la abuelense, ah Y se le hubiera invitado a Pinochet, por ejemplo, eh Sí, la Sarchiseña, ah, ¿eh, lo llamaba? La Sarchiseña, no, ahí ande Pinochet, son muy ricas las hamburguesas Ah, es cosa deliciosa, eh Es que ahí, bueno, ahí, la verdad que Toda la comida de Don Luis, ahí, la rústica Es deliciosa, ahí Oiga, cuando usted llega Le ofrecen la, ¿cómo se llama? La machita o el otro competa, ah Le da la, el, el, ¿cómo se llama eso? El, la, la carta, la nuevo Oiga, uno quedó todo confundido, ¿no sabe qué escoger? Viene con premios Ya se fue, se fue el torito No va más Así que estamos llenos de actividades No va más, se fue No va más Oiga, la cosa es que Oiga, nosotros no éramos tan pobres, tan pobres ¿Vieras qué cosa más se hizo cuando estábamos jovenzuelos? Ajá, sí ¿Te imaginas que viéramos tan pobres, tan pobres, que comíamos a la carta? ¿De veras? Sí, a mí me dicen, ¿cómo? ¿Comen a la carta, eh? Pero la carta más bien tener plata No, no, hombre, ¿cuál? A la carta naipe, tiramos el naipe Que le da la carta mayor con miel, ¿esto no? ¿El qué? Más lleno de quejadas sin comer, entonces Ah, sí, claro Imagínate que, oiga Era una, hace rato yo iba a sugerir eso, ah Más mejor que iba aquel Oiga, sí, sí Ya tenía cansado el brazo Oiga, en tu medititico ya, ah El problema es El problema es que Hemos tenido fallos con el internet esta noche Y nos la hemos tenido que ingeniar acá Para poderle llevar a los amigos esta transmisión En vivo acá, desde el Redondel, en Salsinorte Bueno, y el premio nada más se lo vamos a cambiar Oiga, vamos a ver Pónganselo a este, siguen jugando los 20 rodos Oiga, no, 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 nadie pudo agarrar los 20 rodos que tenía el El toro, ah Entonces viene para la próxima Para el próximo ejemplar, ah, ahí Bueno, ahí, mientras, mientras el chistro se acomoda ahí con la, con la juega, juega, ah Ah Le hacemos ahí Bueno, ahorita, ahorita se apaga un poquito la cosa, ah, porque Eh, 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 estamos como, como en este canto, ah Oiga Aquí lo queremos a ustedes, a todos ustedes Yo le dijimos a Macho que lo pusieran ahí en la puntita para que le dejo la chamita Oiga, sí Resulta que el, 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 el juego anterior, el juego anterior era Le ponían los, los billetes al toro ahí en el cacho, ah, en la cachamenta Y ahora entonces Ahora, eh, eh, nadie se lo ganó, entonces Este va para el otro toro, ah, va para el otro toro Ahí cambia la cosa, ah Hay que quitarle la, la Vamos a, a terminar por acá Y luego regresamos con el siguiente toro Para poder hacer un ajuste aquí técnico